Ayúdame a elegir el vestido ideal para este día tan especial. ¡Oh, ya voy a salir, ¿ok? ¡Estoy muy nerviosa! Les voy a decir por qué. Porque yo no estoy acostumbrada a este tipo de siluetas. Hasta quiero llorar. Hola, hola, yo soy Maggie Magaña. Bienvenidos a este nuevo video. Y sí, se llegó el día. Se llegó el día más esperado del año. El día más importante de mi vida. Pero para eso necesito tu ayuda. Ayúdame a elegir el vestido ideal para este día tan especial. Estamos llegando aquí a The Novias Bridal Boutique. Y aquí está conmigo Denise. ¿Cómo estás, Denise? Hola, ¿cómo estás? Muy emocionada, nerviosa, pero lista, así es. Fíjate que estoy buscando un vestido de novias. Para ese día que es obviamente el más especial. Pero no tengo idea de qué. ¿Esto te ayuda? Vamos a encontrar el indicado. Es normal que no sepas, pero te voy a dar tres opciones. Muy diferentes. Colores, formas y vamos a ver. Ok, porque la verdad es que no tengo nada en mente. Lo único que sí, casi no me gustan los que son como cortes sirenosos, como muy entallados. Te vas a ver espectacular. ¿Cree? Sí. Ay. Bueno, no lo sé. Estoy en las manos de los expertos. Así que vamos a probar. Vamos. Ah, ya voy a salir, ¿ok? Ah, estoy muy nerviosa. Les voy a decir por qué. Porque yo no estoy acostumbrada a este tipo de siluetas, que es más como un corte sireno. Mira, no me he visto. Así que voy a estar aquí. ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que es un vestido. ¡Es hermoso! ¿Qué opinan? Se ve bien, ¿eh, Magritte? Oye, me veo súper bien. Y fíjate que, o sea, ok, voy a ser un poco sincera. Yo siempre he tenido algo con mis caderas, pero Denise me convenció a probármelo. En tu caso, tú tienes una altura perfecta. Los cortes sirenas son cortes exigentes. ¡Oh! Porque no necesitas ser ni muy flaca o puede ser muy curvy y te puede quedar muy bien. Lo importante es la proporción del cuerpo. Entonces, tú tienes un cuerpo proporcionado. Aparte, ¿sabes qué? Nuevamente, mira, se me veo en buen pecho. Se me ve súper bien. Me encanta ese tipo de corte. Te digo, no es algo con lo que yo estaría muy familiarizada, pero estoy segura que a una novia que sí le encantan ese tipo de cortes se va a ver espectacular. Pero me encanta. La cauda es más corta, por ejemplo, ¿no? La cauda es más corta y de igual manera se recoge como todos los vestidos de novia. No lo vas a estar arrastrando. Este tipo de escote viene mucho para las tendencias del 2022, que es como el tirantito caído. Y que de alguna manera estiliza mucho tus hombros. Me gusta. Y aquí ya con un velo y todo ya quedas lista. Si quieres, te ponemos velo. El velo es un complemento de la guarda novia. Si nos vamos a vestir de novia, hay que ponernos velo. ¡Qué bonito! Mira ya aquí el buquete. Y vámonos. Hasta quiero llorar. Ya te visualizaste. Ya me vi. Ya nada más me falta el anillo y el novio. Pero nada más para que vayan viendo qué bonita me veo. Entonces, este fue un corte sirena. ¿Este qué color es? Es un color ivory. Los ivory varían, depende de las marcas. Pero de igual manera es un vestido claro. Me encanta. Ok, me encantó. Voy a guardar esta imagen en mi mente. Pero ahora, ¿qué te parece si vamos a una segunda opción? A lo mejor algo un poquito más en línea. ¿En línea? ¿Y qué te parece si algo con color? Vamos a eso. Pues me voy a cambiar. Muy bien. ¿Están listos? Sí. Sí, dale, dale, Maggie. ¡Tarán! Todavía no me vean, todavía no me vean. ¡Ay, me encanta! Fíjate, con este me siento más cómoda. Porque yo estoy acostumbrada a no traer como cosas tan ajustadas y eso. Y según yo, los línea A siempre te hacen como un favor. Pero este me encanta, me encanta el escote en B, todos los detalles. O sea, y por ejemplo, este tú me habías platicado que si lo quieres como más zampón, le pueden poner más como volumen. Claro, la falda por abajo tiene como una faldilla que incluso se puede poner un poquito más de tul, lo que hace que amplíe un poco más. Y obviamente, esto va a ser más evidente, el detalle que tiene debajo. Este es un vestido con mucha tendencia porque la tendencia ahora son precisamente los brillos. Los brillos sutiles en las faldas y no necesariamente en el bordado, sino más bien en los tejidos. En este caso es un tul brillante el que tiene por debajo. Y sí tiene sus detalles bordados y detalles en 3D. Si ves bien acá, viene mucho, mucho el detalle en 3D. ¡Wow! Me encanta. Aparte la cauda es larguísima. Y ¿sabes qué? Siento que como que me entalla, entonces me veo como más delgada. Las boobies están en su lugar. Y eso también me gusta. El escote en B hace que esto se me vea más largo. Mira, aquí también eso se ve súper divino, pero me encanta que sí tiene la telita común. Ahora vienen los escotes también de lado, no nada más de frente, de espalda y de lado. Bueno, sutilmente, ¿no? Sin dejar al descubierto todo. Todas las caudas, por más largas que sean, se recogen. A la hora que se hacen los ajustes, se les pone unos ganchitos, unos botoncitos en la parte de atrás, de tal manera que no vas a andar cargando la cauda. Oye, sí, porque si no te vas a andar tropezando y no sé qué. Sí, súper incómodo, súper incómodo. Me gusta. Bueno, esta es la segunda opción, así que me tienes otra, ¿verdad? Claro. Vamos a ver qué tal. Y me ayudan a elegir. Lista. Con cuál me quedo. Voy con mi otra opción. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Ah! Vean qué bonito. Me encanta cómo cae. Este tiene un poquito de más volumen, ¿no? Tiene un poco de más volumen, pero también es otro material. ¡Ah! Este es un tul. Entonces el tul, pues de pronto se ve un poquito más voluminoso. De igual manera se le puede poner más tul por dentro en la faldilla para hacerlo todavía más amplio. Para que quede más amplio. Mientras la falda de... Y en este caso tenemos una tonalidad a champán o nuda. Hay diferentes tonalidades. Viene mucho en la tendencia para el próximo año. Vean estos detalles. ¡Qué bonitos! Y todo esto está hecho a mano, ¿verdad? Sí. O sea, vean. El escote se ve increíble. Los tirantes. Obviamente esto también me acomoda el busto. Me encanta porque los vestidos de novias, una vez que te los ajustan como van, mira. Te forman la silueta súper bonita. La parte de la espalda me encanta porque tiene un poco de transparencia, pero al final del día continúa con el diseño. El velo hace que me vea espectacular. Me encanta cómo brilla. Y ¿sabes qué? Sería arriesgarnos un poquito con el cambio de color, como dices, para que no sea totalmente blanco o ivory. Entonces este es color champán. Me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven mi equipo hermoso? Elegante. Elegante, ¿no? Creo que este es una cosa elegante. Pero ahora estoy en una decisión súper difícil. Vestido uno, dos o tres. ¿Te han tocado bright silas? La verdad es que la mayoría son muy lindas, pero llega un punto en que sí se ponen nerviosas. Sobre todo ya cuando es el fitting, porque traen muchas presiones externas. O sea, todas tenemos esta idea de, quiero un vestido con este tipo de corte, pero que no sea tan largo, pero que no sea tan largo. Y es un mundo, o sea, hay un mundo de vestidos. Hay más vestidos que novia y lo importante es que las asesoren bien, porque las novias tienden de pronto a pensar que quieren una cosa y terminan con una cosa completamente opuesta a la que querían, pero es parte de saberlas escuchar. ¡Qué decisión tan difícil! Pero bueno, ok, una vez que salga de ahí, voy a tener el vestido correcto. ¡Gracias! ¿Ya están listos para ver mi vestido final? ¡Sí! Ok, el vestido es el que te haya puesto. ¿Por qué? Porque tú me vas a ayudar a elegir el vestido perfecto para ese gran día. Por aquí abajo te van a estar apareciendo las opciones, si es la uno, la dos o la tres. Así que ve dejando tu opinión en los comentarios, ¿cuál es el que más te gustó? Y claro, muchísimas gracias, Denise, por ayudarme. Se nota que eres una experta en el tema. ¿Cuántas novias? Muchas. Muchas, mira, hartas, no hay tiempo para contar cuántas, pero verdad, muchísimas gracias. Y si te estás planeando tu boda o estás próxima a casarte y todavía no tienes el vestido, te juro que si vienes a este lugar, lo vas a encontrar. Es el ideal, hay miles de opciones y Denise tiene un ojo que mira, de alto impacto. ¿Dónde estamos, Denise? De novias para ir al boutique. Ajá, ahí lo pueden encontrar. Nos esperamos. Tus redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo por si no saben dónde es. Ahí van a encontrar la ubicación y qué mejor que vengas aquí. Yo soy Maggie Magaña, Denise, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.